La otra noche al remover unas misivas Qué amorosa en mi archivo cuando vio Entre pétalos marchitos pude hallado Un retrato de semiglera de pasión Contemplarlo para mí fue el despertarme El recuerdo de esas horas que viví Cuando todo era obsesiones Milanderos de ternura Y delirios de un eterno frenesí Hoy comprendo que esas horas se acabaran Que es inútil revestir las apariencias El acento que dos almas se curaron Toma el rumbo de londín sin cariño y sin amor No culpemos al destino eso no es noble Comprendamos que hay errores que son fielos Meditemos al curar nuestros afectos Antes de decirte quiero como nunca te queré Meditemos al curar nuestros afectos Antes de decirte quiero como nunca te queré Hoy comprendo que esas horas se acabaron Que es inútil revestir las apariencias El acento que dos almas se curaron Toma el rumbo del olvido sin cariño y sin amor Nos culpemos al primero No culpemos al destino eso no es noble Comprendamos que hay errores que son fielos Meditemos al curar nuestros afectos Antes de decirte quiero como nunca te queré Meditemos al curar nuestros afectos antes de decirte quiero como nunca te querré.